Este hombre flojo sale a pescar, sale a pescar, que la marea está linda para navegar, para navegar. No quiero levantarme, tengo mucha hambre, yo levantarme con fatiga, vamos a lograrme, vamos a lograrme. Quiero comer curanto con chapalele, diga si hay manzana, ay que me huele. Quiero comer curanto con chapalele, y cauchilla de manzana, ay que me huele. Ya salieron de la encenada, de la encenada, y vos estáis en la cama sin hacer nada, sin hacer nada. Es que he comido mucho por los derechos, y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho, tan satisfecho. Quiero comer curanto con chapalele, y cauchilla de manzana, ay que me huele. Quiero comer curanto con chapalele, y cauchilla de manzana, ay que me huele.